Hola amigos, bienvenidos a esta edición de miércoles del portal del Villegas que voy a iniciar una vez más recordándoles lo del CERVEL, yo ya lo he verificado varias veces por si acaso, tengo clara mi mesa, mi lugar de votación, haga lo mismo, no cuesta nada entrar al CERVEL, pone CERVEL en Google, va a llegar a varios títulos, uno de ellos es respecto a las consultas electorales, usted entra ahí, pone su carnet de identidad, marca un cuadradito que dice yo no soy un robot e inmediatamente aparecen sus datos, su carnet, su nombre, la dirección del local donde vota y el número de mesa, esto último es muy importante porque es más probable que hayan cambiado su mesa, que hayan cambiado su dirección, pueden haber ocurrido las dos cosas por supuesto, pero aún si no ha cambiado la dirección, fíjese bien en el número de la mesa, anótalo en un papel y con un clip adhíralo al carnet de identidad que va a tener que usar de todas maneras ese día. Fundamental, estimados amigos, esto, fundamental para los que pueden todavía sumarse el convertirse en apoderado de la opción rechazo. La opción apruebo ya tiene suficiente gente, siempre la tienen, ellos son muy disciplinados en estas cosas, los partidos de izquierda, pero los otros partidos, los partidos de derecha o los independientes no lo son tanto, más bien no lo son en absoluto y resulta que este asunto muy decisivamente se va, por lo menos una parte del asunto se va a decidir en la mesa. Ahí es donde hay que evitar que vocales o personas, yo no creo que hayan muchos, pero pueden haberlo, cambien un voto por aquí, otro por allá y eso va sumando, estimados amigos, así que se requiere gente que esté ahí. Hay otras situaciones que me han informado que podrían estar ocurriendo, pero no las voy a mencionar aquí porque no tengo los antecedentes concretos que me permitieran indicar con el dedo dónde es posible que hayan intentos de cambiar el resultado de la elección. O sea, es una información que, no sé si es información, puede ser meramente una fake news, un fake comment, algo que viene de otro planeta. Por lo tanto, no digo nada, pero sí, sí digo que hay que tener cuidado y por lo menos en lo que a uno compete, que es lo que uno controla, hay que actuar. Uno controla el ir o no ir a votar. Uno controla el saber exactamente dónde votar y qué mesa le toca. Y uno puede controlar la mesa misma si se convierte en apoderado. Eso, primera cosa. Segundo, el libro que voy a rifar. Todavía no lo he hecho porque han habido interesados, pero no son más de cinco o seis y no tiene sentido hacer una rifa entre cinco o seis personas. O sea, como que adquiere un aire demasiado poco de rifa, digamos. Así es que voy a esperar unos días más y les voy a decir a las personas que ya me hicieron saber en los comentarios del programa de YouTube y otros que quizás no he visto porque yo no veo todos los comentarios. No recorro todo porque pueden haber cientos, cientos y no, no, no lo hago. Entonces, a las personas que ya me hicieron saber su interés en el libro, les voy a pedir a ellos y a los que no lo han hecho todavía que me manden un mail a la siguiente dirección donde digan yo fulano de tal o fulana de tal, estoy interesado. Ojalá que también agreguen, no, no agreguen nada porque se va a rifar. Así que manden este mail a la dirección villeguistas, yo no creí ese mail, lo creí una de mis hijas, villeguistas arroba gmail.com. Ahí digan me llamo fulano de tal, me interesa el libro. Y con todos los nombres en unos días más vamos a hacer una de mis hijas, el sorteo. Repito, los que ya me comunicaron su intención, háganlo por favor de nuevo o se va a perder. No voy a estarlos yo rescatando, mirando programas para atrás, no tengo tiempo para eso. No les cuesta nada mandar un mail diciendo sí, estoy interesado. Eso es a villeguistas gmail.com. Dos cosas más. Este jueves, mañana jueves, en la nochecita, en la Casa del Jamón, a las ocho y media, este espectáculo flamenco que se ha convertido en un clásico del flamenco. Participan excelentes bailadores, cantantes, guitarristas. Es un espectáculo precioso. El lugar es muy agradable, la Casa del Jamón. Usted se instala en una mesa, come, bebe, se ríe, conversa, escucha música. Si no alcanza a reservar una mesa en ese teléfono, hay una barra. Se puede instalar en la barra, picar algo y tomar un trajito también. Pero todo esto hay que hacerlo con tiempo porque es un restaurante, no tiene un cupo muy grande. Esto está en la calle Tenderine 171. Al frente hay un estacionamiento, así que no puede haber nada más cómodo. Mucha gente está yendo todos los santos jueves a esto. Se han convertido en regulars de la Casa del Jamón y con toda razón. Así que se los recuerdo. Y finalmente les recuerdo también la exposición de obras de arte de Laila Abilio, amiga de mi familia, amiga nuestra. Una tupenda escultora que produce obras de todo tipo, en todo tipo de materiales, de todos los calibres, de todos los tamaños y de todos los precios. Muy, pero muy accesibles. No crean ustedes que aquí se trata de comprar el David de Miguel Ángel. No, son precios accesibles. Y si usted quiere hacer un regalo único y original, en vez del habitual, lo que siempre menciona en la caja de cuchillería, en un matrimonio, vaya a donde está la exposición que es el Instituto Goethe, Holanda 100. Holanda 100. Y creo que con eso terminé mis avisos y paso ahora a los temas. El grupo llamado Resistencia Mapuche Lav Kenche se reconoció responsable del atentado contra este molino, que tenía un valor histórico y peor todavía, un valeo contra varias personas, que significó que una de ellas está muy grave, dos están muy graves, una de ellas perdió una pierna, lo cual señala obviamente que recibió un balazo de un arma de alta velocidad, con una bala de alta velocidad, un arma de guerra, porque una bala de una pistola, de un revólvero, no produce tal daño cuando impacta que haya sido necesario amputar la pierna. Este fue un caso bien claro en esta materia. Están atacando a la gente, como dijo la Sociedad Nacional de Agricultura. En el fondo, la Sociedad Nacional de Agricultura parece que viene cayendo en la luna, pero dicen, ahora están atacando a la gente a balazo. Hace rato, señores de la Sociedad Nacional de Agricultura que están atacando a la gente a balazo, no olviden que hay 40 muertos, más o menos, entre habitantes de la zona, policías, etcétera. Respecto a esto, por supuesto, respecto a esto y a otras cosas, porque en estos días, desde el momento en que se detuvo al heroico combatiente Jaitul, hasta el día de hoy, han habido ocho atentados con quema y incluyendo este que les acabo de mencionar. El señor Monsalve, a raíz de esto, viajó a la zona. Es ya un ritual. Las autoridades viajan a la zona y se reúnen unos con otros, no sé a qué, de qué salen limpios a reuniones, se juntan en una mesa y dicen ¡Uy, qué terrible! Y bueno, ¿y qué hacemos? Oye, ¿a qué hora? Sírvanse un cafecito, dile a la secretaria que nos sirve un café y conversan unas cosas más y luego salen y está esperándolos la prensa, los ayudistas de la prensa y eso es todo. Y dijo, además, lo siguiente, otra declaración. Dijo, el estado de excepción no ha logrado responder con prontitud. No me diga. Vaya a decírselo a la familia de este señor que le amputaron la pierna. A ver qué le dicen. ¿Cómo va a responder con prontitud si el estado de excepción de este gobierno está para no responder con prontitud porque está amarrado de pies y manos? Pueden a lo más moverse un poco en ciertos territorios. No son más que como un carabinero de punto. Están en un lugar y ustedes comprenderán que en una extensión, como una región completa, ¿cuánto espacio pueden vigilar unos militares que están parados al lado de su carro de combate? ¿Cuánto? Qué fácil hacerles el kit. Nadie va a ser tan imbécil de atacar al lado de ellos. Entonces, lo que ha fallado aquí no es el estado de excepción como concepto jurídico en general, sino que ha fallado el estado de excepción del señor, del señor, digo, el señor Boric, el estado de excepción amarrado. El estado de excepción asociado a esa frase que lo dice todo la señora Siche, en este gobierno no va a ocurrir que un soldado mate a un comunero, porque ahora los terroristas para esta gente, mire cómo se revelan cada vez que abren la boca. Para esta gente no son terroristas, son comuneros, que ya suena mucho mejor, suena más aceptable, suena bien incluso. Entonces, claro, que no ha logrado responder con prontitud, no está para eso este estado, este estado de excepción. Luego dijo, a propósito de lo contumo, donde ocurrió este hecho que comentamos, estudiaremos nuevas medidas de seguridad. ¿Cuáles son esas nuevas medidas de seguridad? Me pregunté yo. Luego se explicó. Vamos a ver, vamos a intentar un redespliegue de las fuerzas que existen. Ahora, ¿qué significa redespliegue o despliegue de una fuerza militar? Despliegue es el acto por el cual las fuerzas X, Y o Z son estacionadas en ciertos lugares. Ese es el despliegue. Es como en el fútbol. 4-2-4, 4-3-3, ¿dónde se despliegan? O sea, ¿dónde son puestos los palitroques? No es con despliegues, con nuevos despliegues, que se controla esta situación. No es sacando un militar que estaba en este camino rural, aquí, entonces lo redesplegamos y lo ponemos en este otro. ¿Qué cambia eso? Un redespliegue. O sea, otra vez la comedia del movimiento. Así como las autoridades van y viajan al sur a reunirse con las autoridades, entonces ahora van a hacer que los militares se sumen, no sé si con mucho gusto de ellos, a esta comedia redesplegándose. O sea, ya niños, salgan de aquí y vayan para allá. Yo me pregunto, usted se pregunta, todos nos preguntamos cómo puede responder, no digamos, con plontitud, incluso con lentitud, un estado de excepción amarrado de pies y manos, haciendo el papel de carabineros de punto. Si realmente el señor Monsalves, si realmente el gobierno quisiera hacer algo, se hace lo que hacen las policías cuando están en una diligencia para capturar una banda. No se quedan, digamos, parados en una esquina y luego son redesplegados a otra, sino que van donde están los delincuentes, donde creen que están, por último. Los siguen, los persiguen. Hay una cosa que se llama persecución policial. Se les va a buscar. Y si se resisten con armamento, como ha ocurrido tantas veces en la historia policial de Chile, si el delincuente o el que sea se resiste con armamento, se responde con armas de fuego también. En este caso, se sabe perfectamente, y si no podía agarrar el teléfono y llamar al Ministerio de Defensa, el señor Monsalves, se sabe perfectamente dónde están todos los miembros dirigentes de todo este grupo. De la CAM, de la Resistencia Mapuche, la Kenche, de todos ellos. No es tan difícil, además, porque este no es un territorio que se preste, como las selvas amazónicas o las selvas, no sé, de cualquier otro lado, al típico refugio, el típico refugio de los guerrilleros, así, fondeado en algún lugar. Cosa que tampoco ahora ya funciona, por los métodos de vigilancia que existen pía satelital y con drones, pero menos en Chile. Se sabe exactamente dónde se mueve esta gente. Entonces, si usted sabe dónde se mueve una banda de delincuentes, la policía va a buscarlos a ese lugar. Si usted sabe dónde se mueven los dirigentes, y no solo los dirigentes, sino que los sicarios de estas bandas, usted los va a buscar en fuerza, con la idea de detenerlos. Y si no, y si se resisten, se hacen tomar las medidas del caso. No se despliegan o redespliegan las policías o las fuerzas armadas. Son usadas para ir a buscar a los responsables. Pero eso no lo va a hacer el gobierno. Porque el gobierno, no solamente por una cuestión de temor o de falta de estómago, dicen como la señora Siche, no va a ocurrir en nuestro gobierno que un soldado mate a un comunero, o sea, un terrorista, en este caso. No, hay además una cercanía mental, ideológica, programática, con esa gente. Vean ustedes lo que han escrito, lo que han dicho, hasta no hace mucho. Asesores del presidente, el propio presidente, investiguen, está todo en la internet. Ellos son partícipes de la llamada causa mapuche. Ellos son compañeros de ruta del señor Yaitul, a quien se han visto. Yo no sé si realmente ellos mandaron a detener a Yaitul o la policía por su cuenta, cobrándose algunas cuentas, le hizo esto al gobierno y detuvo ahora y no en nuestro momento a Yaitul. Como sea, el gobierno, la gente de gobierno, el señor Boris, del señor Boris para abajo, son cercanos mentalmente y políticamente a Yaitul, a la CAM, probablemente también a la resistencia mapuche, la pchenche. Entonces no van a hacer nada. Anuncian, anuncian querellas. Y el señor Monsalve defendió esto de las querellas. Dijo, sabemos que hay gente que piensa que es inútil las querellas, pero, pero, pero qué? Pero las usamos igual para demostrar nuestro interés en perseguir, como si produjera resultado. A ver cuántos resultados han producido las querellas. Salvo la de Yaitul, que viene de mucho antes y que finalmente se cobró, se cobró, digamos, esa querella por otras razones, aparentemente. Entonces, obviamente que no se van a lograr resultados. ¿Cuántas personas más van a tener que perder la vida o perder la pierna o perder sus fuentes de trabajo? ¿Cuántos museos más se van a tener que tomar? ¿Cuántas ciudades más van a tener que vandalizar? ¿Cuántos camiones más van a ser incendiados? Mientras el señor Monsalve, la señora Siche y el señor Boric, en tanto continúen en el gobierno, sigan anunciando querellas contra quienes resulten responsables y redesplegando, moviendo de un punto a otro a estos palitroques con uniforme militar. Y no es culpa de los militares. Ellos son obedientes al poder civil. Y a propósito de eso, les hago una pregunta, estimados amigos, porque hoy día, de repente, tuve una especie de visión, una visión. ¿Se imaginan ustedes, este 19 de septiembre, si hay, supongo que va a haber una paramilitar, ¿se imaginan ustedes lo paradojal que resulta, lo extraño que resulta, ver a altos oficiales de las Fuerzas Armadas, generales, coroneles, gente con una carrera, gente que ha abrazado el servicio a la patria y a la bandera desde niño, desde jovencito, teniendo que pedirle permiso para desfilar a una tribuna repleta de personajes que se han literalmente metido por el culo en la bandera chilena, sino en los hechos, en sus palabras y en sus dichos, toda la vida. Y están ahí también, usted puede encontrar, por ejemplo, los dichos acerca de la estrella de la bandera chilena, el señor Boric. Son todos ellos, contrarios a la idea del Estado Nacional, todos ellos desprecian el concepto de patria, miran a huevo la bandera, a los héroes nacionales, al ejército lo detestan, a todo lo que esté uniformado lo detestan. Y van a tener que pedirles permiso para desfilar, van a tener que pedirle permiso a este señor sin corbata y desgueñangado con el marroco abierto, probablemente. ¿No les parece curioso las comedias de la historia? Permítanme ahora una pequeña pausa. ¿Se imaginan lo que va a ser ese 19 de septiembre? Mucho más raro que cuando pasó esto con Salvador Allende. Salvador Allende era otra cosa, era otra cosa. Sería socialista, invitó a Fidel Castro, pero aún así, a pesar de eso, era otra cosa. O sea, no había tanto problema en desfilar ante Salvador Allende y pedirle permiso. Era un tipo, en primer lugar, sabía vestirse. Era un tipo educado, era un tipo habiloso. Ahora van a tener que pedirle permiso a Gabriel Boric. Bueno, son las cosas de la vida, dicen. Permítanme pasar a mi primer bloque, estimados amigos. Que lo inicio con chilenos a España, este grupo de profesionales que le facilita a usted y familia instalarse en España, o sea, instalarse en Europa. Le consiguen un visado de residencia no lucrativa que funciona al tiro. Eso le permite ya instalarse, incluso comprar una vivienda, comprar alguna cosa. La única condición que pide el Estado español es que usted demuestre un ahorro que tenga un fondo de 27 palos, como mínimo. Que es lo mínimo, si usted va a viajar con la familia, tener eso para comer, para vivir al principio, mientras empieza a producir su dinero. Y que lo va a empezar a producir cuando ya tenga la visa definitiva y ya puede trabajar en España. Desde luego, puede desde el principio trabajar en España en empresas que no sean españolas, telemáticamente, como tantos hacemos. Todas las facilidades del mundo, amigos, para convertirse en una persona que con su familia vive en Europa, vive en España, en un país agradable, donde habla su idioma, donde va a poder trabajar, hacer sus negocios en paz. Eso es, chilenos a España. Continúo con Entreneingles.com, una organización que enseña inglés vía online, por medio de profesores de inglés y que, por lo tanto, le garanticen a usted un curso realmente efectivo. Si usted tiene la menor duda, pida, y aquí están los datos, una clase de demostración y se va a convencer. Continúo con KMMillas.cl, donde usted puede cambiar las millas que tiene acumuladas por plata. Las millas de sus vuelos, me refiero, que lo único que le acumulan millas, entiendo, son las compañías aéreas, pero de repente las borran y lo dejan a usted sin ni uno. Entonces, vaya a KMMillas.cl y convierta esas millas en dinero. Y no es poco dinero, no crean usted que es una chaucha por kilómetro por milla. No, es bastante conveniente. Y sigo con Inviertanusa.cl, esta empresa chilena norteamericana, que le entrega un servicio integral para quien desea invertir en Estados Unidos. Integral significa aquí íntegro. Parte con las opciones. Si usted no sabe dónde invertir, ellos le van a ofrecer un portafolio con 3.500 franquicias. La alergia, me pica, nada más, no me estoy sonando. 3.500 franquicias, otro portafolio con cientos de opciones inmobiliarias. Le van a abrir cuenta en bancos norteamericanos, le consiguen crédito en esos bancos, lo ayudan a constituir sociedades comerciales. Lo asesoran, le consiguen visas de residencia. Si usted se quiere quedar allá trabajando, todo en Inviertanusa.cl. Y no olvidéis, Climo, la mejor manera de climatizar su casa, su oficina, es con Climo. Miclimo.com le va a instalar los mejores equipos del mundo producidos en un país como Japón o Corea del Sur. Equipos de calidad, estas copias que hacen en otros países orientales. La instalación de primera, la mantención de primera, y usted va a tener un sistema de climatización infinitamente superior a todo lo que usted ya conocía. Va además a eliminar la dependencia de la distribución del gas, de la parafina, va a eliminar los peligros de incendio, la humareda, el mal olor. Muchas cosas va a lograr con este sistema que se acciona con electricidad, que tiene incluso un filtro de aire, que está conectado a internet, las tiene todas. Miclimo.com Bueno, yo no sé para qué me va a oír la molestia de comentar los dichos de Monsalve, o sea, los dichos del gobierno respecto a estas situaciones que se viven toda la semana en la zona sur, ahora ya con ataques directos a personas. Además, en realidad no es ahora. No sé por qué dije eso, lo dijo la SNA, hace tiempo que están atacando a personas. Dijo que había llegado a un punto de inflexión la situación de la SNA. Bueno, allá a ellos que opinen lo que les parezca, yo creo que el punto de inflexión hace mucho rato que se produjo, el punto de inflexión quizá es la llegada de este gobierno, porque aunque los demás gobiernos también fueron pasivos y cobardones, este, además de ser pasivos y cobardones, cómplice. Es un cómplice que se disfraza porque además son hipócritas. Y entonces en estos viajes y estos anuncios de nuevo sistema de seguridad, nuevas medidas de seguridad, si hay una sola medida de seguridad, ir a buscar a los responsables, ir a buscarlos, no anunciarles querella. Bien. Hay algo más que tenía notado acá que dijo Monsalve, que francamente me parecería así para la risa, o sea, para una comedia, para una película de óptico estelo. Eventualmente, si es que, miren lo que dijo, si es que se logra identificar a las personas que cometen esto, si es que, una de esas tenemos suerte, si es que, si es que se logran identificar, si es que, si es que se logran identificar a las personas, veremos, veremos, en una de esas vemos, veremos si hay otras figuras legales para sancionarlo. Si es que. Ahí los tienen. Esta gente, fuera de ser cómplice, fuera de tener una cercanía con todo este movimiento, con toda esta gente, no son muy inteligentes y no se dan cuenta de lo que están diciendo. Pero, en fin, es lo que hay, que es lo que sucede cuando en un país, cuando en una sociedad, el fondo del barril llega a la superficie. Mientras tanto, y aquí se le presenta otro flanco al gobierno que puede incluso estallar antes del 4, puede estallar mañana o pasado, el abogado de Yaitul ha anunciado, ha advertido más bien, que muy probablemente la CAM va a denunciar en estos días, en dos días, en un día, esto lo dijo ayer, puede ser mañana, puede ser esta noche, después que yo grabe este programa, va a mostrar todos los contactos que la CAM ha tenido con el gobierno, que es lo mismo que decir todas las mentiras que ha dicho el gobierno negando que han habido esos contactos. El gobierno se ha estado contactando. Ahora, alguien podría decir, bueno, está bien que se contacten porque el tipo es un delincuente, un terrorista, pero justamente porque es eso y maneja fuerza letal y porque tiene sicario y porque han matado gente de algún modo que hay que tratar de conversar con él, de llegar a algo porque son peligrosos, así como se habla con el enemigo, es en una guerra, qué sé yo, podrían decir eso. De hecho, debieran haber dicho eso, debieran decir eso de frentón en vez de andarse corriendo, pero no son muy inteligentes y nos dicen lo que debieran haber dicho. Nosotros consideramos que fue una parte de las necesidades que impone la vida y impone la situación el conversar con esta gente aunque no nos gusten en absoluto. No lo han dicho, lo han negado y ahora la CAM va a, no sé si tendrán grabaciones, probablemente sí, están bien equipados de equipamiento, la gente de la CAM, tienen hasta drones, tienen vehículos, tienen de todo, tienen informantes, tienen infiltrados en la justicia, tienen infiltrados en la policía, advertencia, señor director, tienen gente en todos lados. Así que deben tener grabado, deben tener todo documentado y vamos a ver quién responde el gobierno a eso. O sea, cada día que pasa este gobierno se derrumba más y más en su ineptitud, en sus contradicciones, en sus complicidades, en su inanidad, en todos los sentidos. Y esto sería otro golpe más, otro golpe más, yo estoy esperando, tome palco para esperar si es que ocurre, porque en una de esas, esta es otra posibilidad, el abogado de Yaitul o Yaintul dice eso, porque siendo cierto que ha habido esos contactos, quiere chantajear al gobierno, quiere llegar a alguna negociación con la CAM, a través del abogado. O sea, no acusen de esto a Yaitul o mándenlo a una cárcel amorosa, mientras tanto, tal o cual beneficio y nosotros nos quedamos callados. Podría ser un intento de extorsión. No sé, vamos a ver, vamos a ver en cualquier caso, ya sea un intento de extorsión o definitivamente, igual van a mostrar los datos, no me cabe ni una duda que el señor Boric y los demás son unos mentirosos y han estado en contactos de una forma o de otra. Así es. Ahora, por supuesto, se hacen los cuchos y se hacen los que no saben nada. La señora ministra de ese servicio, ¿cómo se llama? Ella se me olvidó su nombre, me importa un huevo su nombre, ella nomás es la culpable, ella es la responsable. El típico ejercicio de cortar por donde el hilo es más fino, ¿no es cierto? Se dice así, más delgado, eso. Bien, vamos a ver. Mientras tanto, y a raíz de lo mismo, a raíz de esto que se dice sobre este tema, esto que son graves imputaciones, denuncias de un lado o de otro, ¿cuál fue el comentario de la genio número uno de la moneda? La señora Sitch dijo que que el gobierno no se va a hacer cargo de dimes y diretes. Para ella, para la señora Sitch esto que se está ventilando, esta conversación de la ministra, la ex ministra con lo que se dice respecto a que esas conversaciones han existido con otros miembros del gobierno, lo que anuncia el abogado que va a ocurrir, lo que podría decir la K, lo que la prensa pregunta, todo eso para Sitch son dimes y diretes, como si esto fuese una conversación entre viejas peladoras en una reunión social en el club de Bridge, dimes y diretes, una cosa sin mayor importancia, dimes y diretes, dimes y diretes, qué inteligente esta señora, ¿en qué sorteo se ganó el título de médico? Bueno, yo no sé, pero hasta la nombraron presidente del colegio médico, yo no sé qué está pasando en este país con los profesionales, parece ser de que, a ver, haciendo un poco de sociología cultural, el profesional que yo alcancé a conocer de cabro chico o de joven, de niño, el profesional en el campo de la ingeniería, de la medicina, eran personas cultas que además de ser especialistas en lo suyo, tenían lectura, tenían conocimiento, tenían inteligencia, parece que hubo cambios culturales, educacionales, quizá yo, meteorológicos incluso en nuestro país, en virtud de lo cual hoy en día el profesional es como un mono maestrado, sabe su profesión, quizás, no estoy muy seguro, y nada más, fuera de eso, usted lo saca de eso y es un pobre y triste personaje con un cabro chico, con una cultura cero, con gustos artísticos, musicales y de todo orden, cero, nunca leen y por lo tanto si usted lo saca específicamente del acto de sacar una muela o de sacar un riñón o de dibujar un plano, dan la hora. Yo supongo que ese es el tipo profesional que abunda ahora, el profesional que es lo que antes los psicólogos llamaban el idiot sabón, alguien que sabía mucho de algo y lo demás era un idiota. No sé yo, una pura especulación, porque si no, no se entiende. El que ayer regió se era así chico como presidente del Colegio Médico. Yo supongo que representativa de muchos de ellos en este sentido de que a lo mejor era isquiasiche, yo no sé cuál es su especialidad buena con el pelo en la mano, pero bien, dimes y diretes. Lo que se está ventilando en Chile son dimes y diretes, dimes y diretes. Pasando a un plano internacional, pero que no deja de ser nacional, la señora Bachelet que se fue después de la escandalosa conducta que tuvo en China y en otras partes y que significó que más de 200 organizaciones de derecho humano pidieran su cabeza, bueno, se fue y hubo una ceremonia de despedida que he visto una foto rodeada de todos sus subalternos, gente que probablemente le debe el cargo a ella o que estaban cercanos a ella, todos con una sonrisa de cortesía, una sonrisa de plástico, se despidió, se despidió y se lanzó una frase así como la de esos actores de Hollywood medio analfabetos que le dan un premio y se ponen a hacer un discurso creyendo que ellos tienen capacidades para eso, dijo que la defensa de los derechos humanos que ella no defendió aparentemente, pregúntenle a las otras organizaciones respecto a qué hizo en Venezuela y qué hizo en China, la defensa de los derechos humanos dijo, es lo único que nos llevará a ver un futuro de paz, desarrollo, justicia, paz, amor, acogimiento, somos un país acogedor, etcétera. O sea, cree la señora Bachelet que no hizo la pega básicamente, hasta ahora es lo que ha demostrado, hasta ahora es lo que demostró, ya no sé, ya no puede demostrar nada más. Cree ella que algún, ella o algún sucesor, otro burócrata, otro burócrata calentador de sillones de una organización de burocrática, son ellos los que van a llevar a la humanidad a la paz, al desarrollo y a la justicia y todo eso. Realmente eso se cree en las personas que llegan a estas altas burocracias que son como un rey que tienen poder, bueno, una de esas tienen algún poder después de todo, ¿no? Hoy en día, por lo menos el poder de insinuarse y meterse un poco como hacía la compañía de Jesús en el siglo XVIII en las Cortes Reales de meterse y meterse y aconsejar y cuchichar en las orejas a los mandamases, salvo que sean chinos por supuesto, salvo que sean venezolanos por supuesto, en ese caso no porque son compañeros de lucha, son compañeros de ruta, son revolucionarios como yo, desde el pensado Michel Bachelet mientras estaba en China visitando un lugar donde tienen no sé cuántos millones de personas en verdaderos campos de concentración que los chinos llaman campos de reeducación. creo que así se llamaban también los campos de concentración de los alemanes, ¿no? de los nazis. Hay un famoso, hay una foto que lo invito a ver si no la ha visto, de un famoso campo de concentración, creo que fue Tahao, donde murieron millones de personas, miles, cientos de miles de judíos y de otras etnias, pero sobre todo judíos, que tiene un cartel en el chat que dice algo así como el trabajo te haría libre o algo así, o sea, casi un chiste. Bueno, en una de esas, ¿no? Tienen algo parecido en China, en chino. El trabajo te hará libre. Y por supuesto la señora Bachelet quedó muy conmovida ante esa preocupación del gobierno chino por darle educación a estas otras razas, ¿no es cierto? Que hablan nuestro idioma, que tienen nuestra cultura, que no son comunistas, además. Hay que reeducarlo. Yo vi un documental en el que se alcanzó a filmar, no sé cómo lo lograron, pero se lograron meter y ahí uno ve la reeducación. Más que reeducación es amaestramiento de animales. No es muy distinto al amaestramiento de animales, amigos, la reeducación china. El CERNAC, como ustedes saben, ha sido, todavía entiendo que hasta el día de hoy fue capturado, por así decirlo, informáticamente por hacker y en virtud de la fragilidad ellos le hicieron una advertencia a todo el Estado a que tomen los resguardos y el CERNAC dijo que los están tomando y voy a decirles qué clase de resguardos son según lo que dijeron ellos. Espero que sea solo una parte de lo que están haciendo porque hablaron de que hay que tener al día los antivirus, o sea, lo que hace cualquier persona que hago yo todos los días en la mañana a primera hora pongo al día los antivirus, no sé si eso será suficiente para contener a los hackers profesionales. Poner a los, tener los anti-malware, también lo hago, lo hace cualquier persona al día, no sé si eso es suficiente. Y los firewall, los cortafuegos, está bien, son medidas de protección para evitar para un usuario común como usted, como yo, que algún hacker común se le pueda meter en el computador, le pueda meter un virus y ni siquiera eso está garantizado 100%, por supuesto, pero con hackers profesionales que son capaces de meterse en sistemas informáticos de agencias de militares de otros países, ¿ustedes creen que basta con tener el antivirus al día? Y estaba pensando además aquí, de aquí me entra una especie de pánico, he asociado esto con ese avión misterioso que llegó con un grupo de gente misteriosa, entiendo que se les dejó partir en Chile porque no había nada, dijo la señora Sich en su momento que ameritara otra cosa y que según algunos que tenían, según algunos no de Chile, de otras partes que conocieron más, hicieron una investigación más a fondo en Argentina, por ejemplo, hackers, hackers profesionales de Venezuela, de Irán, ¿qué están haciendo o que hicieron en Chile a propósito del CERVEL? Yo les voy a decir una sola cosa sin dar detalles porque una vez más cuando yo no tengo los hechos en las manos yo no voy a decir, no voy a dar un paso mayor que decir que me han dicho de otras acciones que tienen que ver con esta situación del CERVEL. Algunas serán fake news, algunas son alarmismo inventado, puede ser, puede ser, ojalá, yo no tengo ningún interés en que sea verdad lo que me han dicho, pero hay que de repente juntar los puntos, ¿no? Este avión con estos hackers y ahora tenemos esta especie de ejercicio preestreno de capturar una organización completa del Estado como es el CERNAC. ¿Por qué no el CERVEL? me han dicho otras cosas más, pero no las voy a contar, repito, porque no tengo confirmación fáctica. Pero sí les puedo decir esto, se los voy a decir después, eso sí, del próximo bloque, estimados amigos. Foxynova, el producto que destruye los malos olores que salen del pozo séptico, del fregadero, de la cocina, de los guáteres de la casa, de todas esas partes donde se junta material orgánico y no hay manera de combatirlo, usted no saca nada con echar soda cáustica o cosas como esa. Para eso está Oxynova, este sobre con un polvito que en un litro de agua se convierte mágicamente en una colonia de bacterias absolutamente destructivas de las bacterias del mal olor, pero realmente en un rato es muy impresionante, me siguen llegando mails de gente que lo está ocupando, incluso de empresas que lo están ocupando y el resultado ha sido fantástico, lo es en Estados Unidos donde se inventó este producto hace unos 15 años, lo es ahora en Chile, tienen que comprarlo sí en su sitio, aquí lo que están viendo a mi derecha, no se vende en las tiendas, no hay supermercados con este producto, en este sitio póngase en contacto. Continúo con Fastmark, un courier chileno que embarca en forma aérea o marítima lo que usted necesita para su empresa desde Miami a Santiago, bueno, marítimamente a Santiago no, por supuesto, se llegará a San Antonio del Paraíso, el hecho es que estos embarques de mercadería lo hace una empresa chilena llamada Fastmark que conoce bien las necesidades específicas de la empresa chilena y por lo tanto está en condiciones de atenderlo mucho mejor, además está en condiciones de atender pedidos completamente personales, individuales y puntuales suyos de una mercadería X que quiere traer de Estados Unidos, también lo hacen, de eso se llama servicio de paquetería, también lo entrega Fastmark. Continúo con Actualiza tu reglamento, una acción obligatoria, la actualización del reglamento de condominios y edificios y no es tarea fácil, la ley que existía sobre reglamentos varió, hay un plazo perentorio que ya está por terminar para cumplirla y cambiar el reglamento en función de la nueva ley no es tarea banal, para eso está Actualiza tu reglamento con un equipo de expertos que van a tomar su actual reglamento, toman la ley y armonizan esas dos cosas y le entregan a usted un reglamento al día. Actualiza tu reglamento .cl y termina este bloque con Compreoro.cl que le ofrece la posibilidad de comprar oro y plata, el metal precioso propiamente tal en formato moneda, lingotes de distintos portes, todos 99,99% de pureza certificado por la Universidad Católica. Usted en Iquique puede comprar esto en el local que tienen allá en la zona franca a precio duty free por si está por allá le conviene. Acá entre al sitio Compreora.cl o vaya al sitio de ello físico Alonso de Córdoba 5870 Oficina 213 Ahí están los datos Bien Yo no sé qué va a ocurrir este domingo en términos de intentos que puedan hacer algunos y no son pocos He visto el WhatsApp de un personaje diciendo ganamos vamos a ganar por las buenas o por las malas He visto columnas de opinión de un pelafustán hablando de que todo vale He visto he sabido porque tengo información de gente en distintos lugares de este país y no solamente en la calle sino que en instituciones de gobierno que están dispuestos a todo porque ellos creen y muchos de ellos creen auténticamente que es tan importante que el país siga su programa que tenga la constitución que ellos quieren es tan importante para el futuro de la patria y de la humanidad que todo se justifica se justifica el fraude se justifica la violencia se justifica quemar camiones se justifica todo lo que ustedes ven que está ocurriendo y se justificaría distorsionar las elecciones entonces a mí por ejemplo me pasaría lo siguiente si yo como igual que todos ustedes después de votar voy a empezar cuando empiezan los recuentos como todos los años cuando hay elecciones la televisión las estaciones de televisión van a una mesa tras otra y el recuento se hace delante de ellos y uno empieza a ver tendencias todos las vemos bastante rápido si yo empiezo a ver una tendencia determinada como más o menos la que señalan las encuestas si yo veo que incluso con mayor amplitud con mayor holgura lo que señalan las encuestas el rechazo va ganando y va ganando en toda clase de mesas mesas jóvenes mesas viejas en las provincias aquí y allá si yo veo que hay un patrón determinado pero luego empiezo a saber o empiezo a ver en las informaciones oficiales de que en realidad la distancia se está cortando se está cortando se está cortando y al final me salen con que ganó la prueba por poco eso sí porque no van a ser tontos y groseros van a ir de a poquito de a poquito acercando acercando hasta que finalmente gane la prueba por dos puntitos que se yo bueno todo esto es ciencia ficción por supuesto si yo viera una cosa así después de haber estado viendo en las mesas una cosa totalmente distinta no voy a tener otro remedio que llegar a una conclusión a la cual van a llegar otros también que están pensando lo mismo que yo en otras esferas de este país van a pensar que hubo algún tipo de manipulación yo espero que no lo intenten si acaso tienen preparada una máquina de ese tipo con hackers chilenos o extranjeros si tienen preparado ya unas listas aquí y allá para cambiarlas por las verdaderas si tienen eso preparado mejor que se arrepientan porque ellos dicen o ganamos por las buenas o ganamos por las malas pero si ganan por las malas van a ser sancionados por las malas también y muy malas crean ustedes que esto no va a quedar así vamos a ver yo estoy aquí haciendo ciencia ficción si ustedes quieren yo estoy diciendo que no puede ser que si vemos que mesa tras mesa hay un cierto tipo de resultado que señala una tendencia clara y después resulta que me empiezan a contar otra cosa no me va a quedar otro remedio que llegar a esa conclusión no me va a quedar otro remedio porque resulta que hasta las últimas mesas del último minuto si estamos viendo el mismo patrón nos explicaría que empezar a cambiar la tendencia para el otro lado salvo que está planeado cómo hacerlo vamos de a poquitito no vamos a ir al tiro que está ganando tal opción porque no vamos de a poquitito diciendo que la cosa está peleada pero parece que está remontando que Santiago le dio la ventaja a la prueba que además va al paraíso que las mesas de los jóvenes por supuesto que tienen preparado o podrían tener preparado ese guión ahora todo esto es ciencia ficción por supuesto yo espero que no haya ni siquiera habido una intención yo espero que los que tuvieron esa intención no llegaran a ninguna parte y no logran convencer a los demás yo espero que no los que si van a intentar hacerlo a último minuto se arrepientan porque muy caro sería el resultado para los que lo intenten muy caro porque estas cosas saben una cosa recuerden lo de la llamada telefónica de la ministra Ayaitul a través de la asesora ¿creen ustedes que esa es la única conversación telefónica que ha sido traqueada por agencias chilenas y extranjeras? ¿creen ustedes que los servicios que se dedican a estas cosas solamente interceptaron esa llamada que tienen ese dato nada más? así que yo espero que las cosas se den como siempre hasta ahora se han dado en las elecciones supongo hubo me acuerdo cuando ganó Boris también hubo bastantes sospechas hubo bastantes teorías conspirativas pero eso pero eso quedó nada a final de cuenta parece que no parece que sí pero ahora esto es bastante más serio bastante más grave lo que se decide que la elección de Boris y yo no sé todo vale dicen algunos espero que no sea cierto que haya sido una fanfarronada nomás yo espero que en ese avión esos hackers eran simplemente unos chiquillos aficionados a los juegos a los juegos digamos estos de computadora yo espero que no haya nadie en el gobierno que se le haya pasado por la mente una cosa así yo espero que no existan votos falsos ya preparados yo espero que nada de eso ocurra obviamente porque si llega a ocurrir esto sí que ya es la guerra mundial en pelota literalmente se los digo que ahí arde Troya y antes de mostrarles el libro que les voy a mostrar hoy les recuerdo Soluciones Masterflor SMF una pyme chilena que está funcionando desde el año 2001 ofreciendo toda clase de productos para toda clase de pisos incluyendo alfombras incluyendo pisos de piedra pizarra incluyendo todo tipo de madera productos especiales para mantener para conservar y para amononar esos pisos no eche cualquier cera no trate de limpiar la alfombra con rinzo digamos haga las cosas bien SMF les recuerdo a los amigos que tienen planes de ISAPRE previos al 2020 que puedan tener algún problema que conserva tu plan es un buffet que se dedica a este tipo de asuntos que han tenido mucho éxito en muchos casos y a usted no le cuesta un peso cualquier situación póngase en contacto con ellos continúo con Notarios Press la manera de sacar sus papeles notariales sin molestarse prácticamente nada sin instalarse por horas en la notaría solo unos minutos frente al computador y después unos minutos ir a buscar el papel a la notaría listo amigos es la manera de hacer esto hoy en día notariospress.cl les recuerdo hey el corredor inmobiliario que vende más rápido que todos los demás por sus métodos innovativos por la cantidad de tiempo que dedica a esto por la eficiencia del hombre o sea en general por lo que yo la experiencia que he tenido a lo largo de muchas mudanzas en mi vida a distintas casas el tema de los de los corredores inmobiliarios bastante lerdo bastante como tradicional un poco pesado siempre las mismas técnicas ángel hey tiene otras distintas es otra cosa y no olviden espacioegedrez.com yo creo que ya no quedan cursos la verdad no tengo idea no he hablado con pablo pero a usted no le cuesta entrar a ver si hay algún cupito por ahí si tiene una posibilidad si puede recuperar clases no sé pero en cualquier caso en espacioegedrez.com va a encontrar información sobre nuevos cursos nuevos productos y desde luego los productos que usted ya conoce el tablero las piezas el manual para niños todo de mucha calidad yo tengo uno el reloj digital en color yo tengo uno también todo de gran calidad a excelentes precios amigos espacioegedrez.com el libro que les voy a mostrar hoy día es algo como este tipo de libros que permiten arrancarse un poco lo que pasa hoy en día en el mundo es una historia podríamos decir mundial de la civilización pero vista desde el punto de vista del mar el mar y las civilizaciones de Lincoln Payne que está disponible lo verifiqué en Amazon con una portada un poco distinta aquí dice el Wall Street Journal comentó suberviamente realizado elegantemente escrito y de un alcance enciclopédico un poderoso recuerdo que la urgencia por ir ¿cómo traducir esto? go down to the sea de embarcarse de desarrollar lo que podríamos decir lo naviero las fuerzas navales el comercio naval la vida en el mar el desarrollo de la navegación eso sería todo lo que hay que decir en castellano el inglés siempre mucho más conciso ha dado forma a las civilizaciones y las culturas en todos los períodos y en todas las partes del globo efectivamente esta es una historia del mar es una historia del hombre en el mar es una historia del hombre navegando es la historia de cómo el océano quemal quemal es el 80% de la superficie del globo así que naturalmente el mar por el cual hay que navegar para ir de un lugar a otro es esencial hay un famoso teórico norteamericano al final del siglo XIX que escribió un libro entero sobre esto fue muy influyente en círculos militares navales europeos y norteamericanos y creo que en Chile se le estudia en la academia naval relativo a la importancia de la presencia del poderío naval en la suerte de las grandes sociedades de los imperios el que no controla el mar está complicado el que lo controla tiene más facilidades por eso que China quiere como Estados Unidos desarrollar una fuerza de portaaviones porque el portaavión a lo largo y navegando por los mares acerca la fuerza aérea a posibles objetivos de otra forma como recuerden ustedes que los aviones tienen un cierto alcance tienen que después regresar entonces el tema de acercarlos a ciertos lugares es fundamental para eso están los portaaviones para acercar el poder aéreo y el poder aéreo y el poder naval es la proyección de la fuerza geopolítica de una nación es fundamental aquí está eso y mucho más en este grueso e interesante libro de Paine que cuenta con ilustraciones por cierto desde los primeros tiempos en que empiezan los seres humanos a descubrir que es posible navegar que es posible avanzar por el mar aunque sea en un tronco y empieza el comercio y empieza el desarrollo militar por lo menos al principio con transporte de tropas y luego aparecen las galeras romanas y cartaginesas y antes las griegas con los trirremes con sus espolones y sus arqueros y sus lanceros en fin muy interesante este libro y los va a sacar de la contingencia que una de las razones hoy en día de leer este tipo de material es ese y sería todo por hoy estimados amigos mañana estamos con ustedes con Nicol Rodríguez muchas gracias y hasta entonces vamos a ver ¡Gracias!